El capítulo 19 Versículo número 8 dice de la manera siguiente Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb El monte de Dios Y ahí se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? El versículo que leemos ahora Es el versículo Versículo número 13 Y cuando oyó Elías Cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso a la puerta de la cueva Y aquí vino a él una voz diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel Han dejado tu pacto Han derribado tus altares Y han matado a espada tus profetas Y solo yo he quedado Y me buscan para quitarme la vida Y le dijo Jehová Ve Vuelvete por tu camino Por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás A Asael por rey de Siria A Jehu hijo de Nimsi Ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo hijo de Zafat De Abel de Meola Ungirás Para que sea profeta En tu lugar Amén Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Porque nos permites adorarte este día Y nos permites Señor también Poder meditar en tu santísima palabra Rogamos que hables a nuestros corazones Rogamos Señor Espíritu Santo Que tú nos guíes Y que tú hagas de nuestras vidas Señor La clase de testigos Que tú quieres Señor en esta tierra En tus manos de amor nos encomendamos En Cristo Jesús Amén Pueden decir Amén Amén Tengan la bondad de sentarse hermanos Esta noche Hemos leído Esta porción Del capítulo número 19 Que es una porción Bastante conocida Que este libro sagrado Nos presenta Con respecto a la vida de Elías Y uno de los acontecimientos Que tienen una lección importantísima Para nosotros Y que está relacionado Queridos hermanos Yo diría Yo diría Yo diría Está relacionado Con el tiempo De nuestra peregrinación En esta tierra Yo llamaría A esta meditación De esta noche El día De nuestro Hermano De nuestra partida El día De nuestro relevo El día De nuestra partida El día De nuestro Relevo Sobre esa verdad Quisiéramos Meditar Esta noche Y naturalmente Al meditar Sobre la vida De este hombre De este profeta De Dios Elías En realidad Uno Queda En realidad Corto Al ver La extraordinaria Manera En que El Espíritu Santo Usó A este profeta De Dios Sin embargo El momento Que se vive En el capítulo 19 No es El mejor Momento De la vida De Elías Pero de ahí Es donde Podemos extraer Esta verdad El momento De nuestra partida El momento De nuestro Hermano Relevo La palabra De Dios Y muy brevemente Esta noche Señalo Queridos hermanos Como este profeta Había sido Un profeta Que había Marchado De una manera Extraordinaria En la presencia De nuestro Dios La Biblia Señala Que Fue un hombre Que se presentó Ante los reyes Se presentó Ante el pueblo En general Y se presentó Ante los Poderes Religiosos De su época De una manera Extraordinaria Realmente Realmente El levantamiento De un profeta O el levantamiento De los profetas De Dios En medio De su pueblo Tenían hermanos Precisamente Esa razón De ser El levantamiento De un profeta Tiene la razón De ser Tiene una razón Poderosa Por la cual Dios levanta Un profeta Dios no levanta Un profeta Sencillamente Para que haya Un libro Que se llame Del nombre De él Dios no levanta Un profeta Sencillamente Para llenar Una página Dios levanta Un profeta Con un propósito Definido Y con un propósito De hermanos De corregir Con un propósito De encauzar O reencauzar La vida Del pueblo De Dios Por eso Es que hermanos Todo el tiempo Y debido A nuestra naturaleza Ha sido necesario Que Dios Levante Profetas Continuamente Dios ha venido Levantando Hombres Y ha venido Levantando De una manera Extraordinaria Hermanos Tratando De restaurar Tratando De que las vidas Tomen El curso El camino De reencauzar La vida De los hombres Estos profetas De Dios No solamente Elías Sino la mayoría De los profetas De Dios Encontramos Que fueron De un carácter Hermano Extraordinario Hombres De Dios Que este libro Registra Que en ningún Momento Fueron Hombres Como miedosos Cobardes Sino que recibían De parte de Dios Una palabra Y ellos Intervenían Para decirla Fuera al Rey Fuera al pueblo Fuera los hombres Ellos hablaban La palabra De Dios Porque aquella Palabra Traería Salud Aquella palabra Traería Levantamiento Aquella palabra Traería Hermanos La exhortación Necesaria Para reencauzar La vida De los hombres Sin embargo Pareciera Que No solamente En estos días De el profeta Elías Se descubre Que en alguna Medida Hermanos Los profetas Habían dejado Su Su carácter Su celo Su palabra O la palabra Que Dios Ponía En sus labios Hubo Varias Oportunidades En la historia Donde los hombres De Dios O los profetas De Dios Parecieron Haber dejado Hermanos La palabra Parecieron Haber dejado Como la exhortación Y el llamamiento Y el llamamiento Que Dios Quería hacer A la vida De los hombres Sin embargo Cuando leemos De la vida De Elías Encontramos Que Elías Fue extraordinario Elías Se paró Delante Del rey Acabo Elías Se paró Delante De los profetas Elías Se paró Delante De los profetas Falsos Elías Se paró Delante Del pueblo De Dios Y les decía Claramente Si Jehová Es Dios Servible Y si no Entonces Servida A vuestros Dioses Pero era gente Que tenía Carácter Tenía Fuerza Tenía Hermano Una voz Tronante Que llamaba A los hombres A un reordenar De sus pasos Y a un reordenar De su vida Cuando la Biblia Señala En este capítulo Que leímos O en los capítulos 18 Donde se narra La historia Extraordinaria Cuando fuego De Dios Cayó del cielo Y cuando los 400 profetas Falsos Fueron matados En el arroyo De Sison Dice la Biblia Que después Cuando cayó Fuego del cielo Toda la Toda la población Empezó a gritar Jehová es Dios Jehová es Dios El profeta Había hecho Volver el corazón Del pueblo A su Dios El profeta Había logrado Una victoria Y ahora Hermanos Todas las cosas Eran diferentes El pueblo Gritaba Jehová es Dios Y los profetas Falsos Debían de ser Eliminados Dice la Biblia Que el mismo El mismo Elías Fue al arroyo Y degolló A los profetas Falsos En aquel día Es decir Que era un hombre Que tenía un coraje Un valor Una valentía Una plomo Una seguridad Un celo Tremendo Por su Dios Y eso es Lo extraordinario De la vida De los profetas Cuando los profetas Señalaban Que Dios Haría Que el Dios De los cielos Llamaba a los hombres Al arrepentimiento O que se volvieran A Dios Hermanos Los profetas No se quedaban Con la palabra En la boca Sino que hablaban Para que los hombres Se volvieran Porque volverse Hermanos Al redil de Dios Volverse A la comunión Con Dios Volverse Al camino De Dios Siempre traerá Para la vida De los hombres El bienestar Más grande Que los hombres Puedan haber vivido Porque aquellos Que buscan El rostro Del Señor Serán Exaltados Sin embargo Aquí Vemos nosotros Que llegó el día Cuando Elías Habría de ser Quitado Les dije Que de eso Y vamos a hablar ¿Se recuerdan De que les dije Que vamos a hablar? ¿De que? El día De nuestra partida El día De nuestro relevo El día De nuestra partida Díganlo conmigo El día De nuestra partida El día De nuestro Relevo Aquí encontramos En este capítulo 19 De las palabras Más tristes Que se pudieran oír Y las cuales Leímos Cuando dice Un girás Un girás Dice la Biblia Un girás A Eliseo Hijo de Zafat De Abel De Meola Un girás Para que sea Profeta En tu lugar Había llegado Había llegado El tiempo De la partida Había llegado El tiempo Del relevo Había llegado El tiempo De la partida De Elías Había llegado El tiempo De un sucesor Queridos hermanos Dios En su misericordia Dios En su misericordia Todavía Tiene relevos Para la iglesia Del Señor Tiene relevos Para los profetas Tiene relevos Para los pastores Tiene relevos Para los ministros Tiene relevos Para los cristianos Siempre hubo Hermanos Un Josué Para un Moisés Siempre hubo Un Matías Para un Judas Siempre hubo Hermanos Según esta escritura Un Eliseo Para un Elías Cuando los hombres De Dios Dejan de ser La clase de hombres Que deben de ser No tiene razón De que su vida Todavía Este en la tierra Debe llegar El momento De la partida Debe llegar El momento Cuando es mejor Quitarlo Es mejor Quitarlo De en medio Llevarlo Desaparecerlo Porque ya no está En la posición Que debe de estar Elías Se había enfrentado A Cabo Y no le tuvo miedo Aunque a Cabo Lo quería matar Y se le fue A parar en frente Y le habló Y le dijo Y lo exhortó Y lo retó Al monte Pero ya cuando Dice la Biblia Que había matado A los profetas La mujer De a Cabo Le mandó A decir Mañana A esta hora Tú serás Como uno De los profetas Que mataste Dice la Biblia Que Elías Que Elías Tuvo dos Reacciones La primera De ellas Fue Huir Al desierto Se fue Huyendo Hermanos Cuando uno lee Esto Y se recuerda Que Elías Venía de hacer Llover Fuego del cielo Y que había Retado a los profetas Y había retado Al rey Y había retado Al pueblo entero Y ahora Elías Andaba en el desierto Llorando Y diciendo Mejor Mátame Dios Mátame Yo no soy Mejor que mis padres Mátame Porque una mujer Una mujer La reina Lo quería matar Una reina Lo quería matar Elías Se echó Debajo del enebro Queriendo morirse Queriendo no saber Nada de nadie Hermanos Queriendo olvidar Sobre todo La razón De su llamamiento Queriendo olvidar Sobre todo La razón De su llamamiento La razón Del llamamiento De Elías Era para que A esa reina La enfrentara El llamamiento De Elías Era para que Enfrentara A Acab Para que Enfrentara Al pueblo Para que Enfrentara A los profetas Falsos Para que Enfrentara A quien Se le pusiera Enfrente Ese era El llamamiento De Elías Solo que Ahora Elías Tenía amor Propio Y estaba Ahora con miedo De morir Estaba con miedo De perder Lo que Él era Lo que Él tenía Que solamente Era su vida Hombre de Dios Que yo no soy Digno ni siquiera De hablar De él Pero un hombre De Dios Que llega el momento De su partida Hermanos Y que nadie Lo puede negar Llegó el momento De su partida Queridos hermanos Dice la Biblia Que este hombre Huyó al desierto Y después De que deseaba morir Llegó un ángel De Dios Le dio un vaso De agua Y una torta Y aquel hombre Empezó a recobrar Las fuerzas El ánimo El aliento Y empezó a correr Y corrió Y corrió Hasta el monte De Dios Pero saben Donde se metió En una cueva Cuando uno Se mete en una cueva Eso significa Que uno está Hermanos En las palabras Modernas Está estresado En palabras Modernas Uno está Desanimado Uno ya no tiene sentido Quiere vivir En lo oscuro Quiere estar En lo reservado Donde nadie Lo vea Donde nadie Lo encuentre Porque él ha perdido La razón De su vivir Él perdió La razón De vivir Cuando lo amenazó A muerte Jezabel Él perdió La razón De vivir A pesar De que el ángel Le había dado Agua Y torta Para comer Él perdió La razón De su vida Él ya no tenía razón Para vivir Él era el profeta De Dios Que hacía descender fuego Era el profeta De Dios Que hacía los milagros De Dios En la tierra Era el profeta De Dios Que juzgaba Los reinos Y juzgaba Las religiones Y hacía poderosos Milagros Pero hoy En la cueva Era alguien Que no valía nada Ni servía para nada Ahora en el desierto Y debajo del enebro No tenía valor La vida De aquel gran Elías Entonces fue Cuando Dios Le dijo Levántate Porque hoy Ha llegado Quien llegó Tu relevo Elías había dejado Su posición Y hermanos Muy brevemente Esta noche La iglesia del Señor Durante todo Su recorrido En este mundo Y principalmente En los inicios De la historia Del libro De los hechos Fue una iglesia Extraordinaria Una iglesia Que no le tenía miedo A Agripa A Berenice A Festo A Festo A Félix Gobernadores Y Reyes Y les hablaban Sobre el juicio Venidero Les hablaban Sobre la santidad Les hablaban Sobre hermanos La eternidad Y la gloria Y no tenían Miedo De nada Se gloriaban De las cadenas En las manos Y les decían A esos poderosos Quisiera Que usted Fuera como yo Exceptuando Estas cadenas Que tengo En mis manos Eran hombres Que acusaban Los sumos sacerdotes Se molestaban Cuando ellos Intervenían Los sumos sacerdotes Mandaban Que les dieran Un tapaboca A los siervos De Dios Y no solamente Un tapaboca Sino que los condenaban A las hogueras Y los condenaban A los circos romanos A las fieras Y a las bestias Para que devoraran Aquellos santos Varones de Dios Pero saben Que es lo extraordinario De estos hombres De Dios Del principio Que mantuvieron Una actitud De lucha Se mantuvieron En pie de lucha Y esa es la actitud Que Dios busca De sus profetas Esa es la actitud Que Dios busca De los jóvenes Esa es la actitud Que Dios busca De las mujeres Esa es la actitud Que Dios busca De los hombres Esa es la actitud Que Dios busca De los niños De las mujeres De las ancianas De los ancianos Y de los jóvenes Que estemos En pie de lucha Y que nunca Abandonemos La razón De nuestro llamamiento Para dar a conocer Las glorias del cielo En esta tierra Y que hermanos Llevemos cautivos A los hombres A la realidad De su eternidad ¿Saben para que sirve Un Elías que sirve Un Elías que hacía Un Elías que hacía Descender fuego del cielo Elías echado debajo Del enebro De que servía Elías Hermanos en una cueva Hasta allá adentro De que servía De eso es exactamente Ustedes no quieren contestar Pero Elías no servía Más para nada Porque cuando el hombre De Dios deja De ser firme Cuando el hombre De Dios y la mujer De Dios dejan De ser firmes Ya no sirven Para nada Si ustedes están en pie Es por la misericordia De Dios Que todavía No los ha matado Ustedes ya debieran De tener un relevo Hace 20 años Hace 5 años Hace 2 meses Hace una semana Ustedes no sirven Con la integridad Y la fuerza Que debemos de servir Los ministros No servimos Con la valentía El carácter La santidad Y el poder Que debemos de servir Somos ambiguos Somos medio Mundanos Y medio santos Somos faltos De entrega Somos faltos De valores Y somos faltos De hermanos De esa fiereza Que caracterizó A los profetas Por eso es Que hermanos Llega el día Del relevo Por eso es que Llega el día Y llegará el día De nuestra partida Sería mejor Que Dios Se lo llevara A usted ya Antes de que Haga tropezar A más gente Y no que sea El mismo Aragán Mediocre Hermanos Profano Mentiroso Que no sirve Para nada Dios lo que anda Buscando son Hombres y mujeres Que estén En pie de lucha En pie de lucha En pie de lucha No que se vayan No que se vayan Debajo de un enebro Hace cuanto Que usted no pelea Hace cuanto Que no ayuna Hace cuanto Que no ora Por lo menos Una de sus tres horas De rodillas Hace cuanto Que no ayuna Un día si Un día no Un día si Un día no Hace cuanto Hace cuanto Que no viene A los cultos Por lo menos Una hora antes Para orar a Dios Hace cuanto Que no visitamos A los pobres A los enfermos A los presos A los que están En los hospitales Hace cuanto Nuestra vida Pareciera ser Una vida Peor que la de Elías Estamos en la cueva Y con la televisión Encendida Adentro de la cueva Estamos en la cueva En short Y en pantuflas Estamos en la cueva Desprevenidos Descuidados Y pensando Que Dios Nos ama Y que somos La niña De los ojos De Dios Y que somos Los elegidos De Dios Váyanse Al diablo Si Dios No perdonó A las ramas Verdaderas Dice la escritura Como creéis Que a vosotros Os perdonará El desgajó A Israel El desgajó A Israel Para que la gentilidad Que era Hermanos Olivo silvestre Viniera A la verdad De Dios Ustedes Que creen Que si no Permanecen En una actividad Fuerte En una actividad De valor En una actividad De lucha En una actividad De santidad En una actividad De responsabilidad En una actividad De evangelismo En una actividad Hermanos De liberación De las almas Creen ustedes Que Dios No los llevará Creen que el día De su partida No ha llegado Le llegó el día De su partida Elías Cualquiera diría Que lindo Yo me quisiera Ir en un carro De fuego Como se fue Elías Elías se fue Porque se acobardó Elías se fue No porque Dios Se lo quería llevar Ni porque estuviera viejo Lo que pasa Es que empezó A pensar en el mismo Empezó a tener dolor De sí mismo Empezó a esconderse Y olvidó Su responsabilidad Ustedes Y yo Ninguno De los que estamos Aquí o viendo Por la televisión O viendo Por el internet Ninguno De los que somos Verdaderamente cristianos Hemos nacido Para nosotros mismos Hemos nacido Para nuestra complacencia O nuestros deseos Nosotros hemos sido Llamados Como profetas de Dios Para llamar a los hombres Al arrepentimiento Para hacer los milagros De Dios en la tierra Para liberar A los cautivos De este mundo Y el día Que nosotros Abandonemos nuestra tarea Ese día Llegó el día De nuestra partida Si Dios Nos ha llevado Todavía Yo no entiendo Por qué Pero lo que sí sé Es que Nosotros podemos Mostrar Mayor carácter Hermanos Algunos de ustedes Los vengo viendo Hace meses Más aguados Están hoy Que antes Más indiferentes Menos participativos De la obra De Dios Y de las reuniones Las mujeres Aguadas Mujeres Que no vienen Al ayuno Que no se consagran Tienen todo el tiempo Para venir Y no vienen A clamar A Dios Jóvenes Que no vienen Al culto Jóvenes Que no se involucran A ganar almas Mujeres Que no se involucran En los grupos Familiares Hombres Que no son líderes No son nada Solo son el estorbo De su mujer En la casa Pero Dios Si a Elías Si a Elías Se llevó Dios A usted Hoy se lo puede Llevar Quiera Dios Que haya unos Diez muertos Esta noche Para que así Tal vez Entramos en temor Delante de Dios Que hemos creído Que esto es un juego Que hemos creído Que la iglesia Es cualquier cosa No ofrendamos No diezmamos Y nos llenamos La boca De decir No No llenamos La boca Porque estamos Pensando en nosotros Mismos Somos tacaños El amor De Dios En realidad No se ha derramado En nosotros Nuestra vida profética Se ha terminado Y cuando la iglesia Termina su función Profética No tiene nada Que hacer en la tierra Nada 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 Es como un motor Cuando el motor Ya no sirve Dicen que le pasó Al carro Tronó el motor Y que hay que hacer Cambiarle el motor Eso es lo que hay que hacer Con usted Cambiarle Que venga un relevo Cuando Israel Era niño Dice el profeta El Señor le hablaba Israel respondía Pero cuando Israel Se hizo así como nosotros Muy creídos De la vida cristiana Muy cómodos De la vida espiritual Entonces Dios Levantó la gentilidad Para que la gentilidad Viniera a tomar el lugar Que aquellos No habían hermanos Vivido Ni tomado Dios Puede levantar Hombres y mujeres Dijo el Señor Aún de las piedras Aún de las piedras Puede levantar Cuando Dios Quiere levantar un relevo Lo levanta De donde sea Por eso es Que nosotros no podemos dejar Nuestra tarea profética Por eso es que nosotros No podemos dejar Nuestra labor espiritual Hoy debemos de venir Más temprano Hoy debemos de servir Mejor en la obra Hoy debemos de dar Más a la obra Hoy debemos de evangelizar Más Hoy debemos de orar Más Hoy debemos de santificarnos Más Porque ha llegado el tiempo Cuando Dios nos da Una oportunidad Antes de llevarte Acuérdense Queridos hermanos Que para Dios Llevar a alguien No tiene que estar Con el pelo blanco Se lo puede llevar De 15 De 19 De 21 Que está Embelezado En su vida Él anda como Soy cristiano Jaja Soy un lindo cristiano Jajaja Soy una maravilla Cristiano Jejeje Pero no hace nada No se consagra Ya no ora No ayuna No se busca No busca restaurar Las glorias de Dios No visita No libera Los endemoniados No hay nada No hace nada No hace nada Está debajo de un enebro O en la cueva Viendo televisión Es el momento De pedir a Dios Misericordia Para que no lo vaya a llevar Y también que no levante Otro relevo Solo le voy a contar esto Y con esto termino Para hacer un llamamiento Esta noche Dios levantó un rey Que se llamaba Ezequías Y vino el profeta Isaías Porque los profetas Siempre le pegan En el clavo A unas manos Uno cree que todo está bien Y viene Va a pasar el profeta Y cuando saca la espada Y saca la flecha Y en el corazón Le pega Y vino el profeta Isaías Y le dijo A Ezequías Ezequías Prepara tu casa Porque te morís Te llegó el día De que De la partida Entonces Ezequías Volvió su rostro A la pared Y empezó a aclamar Señor son pastores De Dios Entregados Visitan Desde la mañana Hasta la noche Leen la palabra Pasan de rodillas En las madrugadas Y yo no hago nada Perdóname Me vuelvo Hacia la pared Y te pido Y te pido misericordia Dice la biblia Que Ezequías Empezó A llorar Que Ezequías Empezó A llorar Delante de Dios Y el profeta Ya se había ido Cuando iba el profeta A medio patio Dios le habló Vuelvete a Ezequías Porque le doy 15 años más Dice la biblia De Moisés Que nunca se le oscurecieron Sus ojos Saben que quiere decir eso Que ese hombre Era un hombre Constante Ese hombre No aflojó El paso Nunca Saben quienes son Los que logran El triunfo Hermanos En la vida Cualquier área De la vida Son aquellos Que nunca Aflojan el paso Dicen a las 7 Él viene 6 y media Dicen Traigan las estadísticas Él trae 10 más Igual que David Le pidieron 100 prepucios Trajo 200 prepucios Dijeron Mata 100 filisteos Mató 200 Esa es la clase De guerrero Y esa es la clase De personas De personas Y mujeres Y hombres Niños Y viejas Y viejos Que Dios Quiere Déjense Señores Y señoras De estarse Lamentando Vengan a ayunar Y vengan a orar Señores Que ya dicen Que tienen mucho Que hacer Dejen algo Que hacer Están Embelezados En el trabajo Vivan Para Dios Porque el tiempo Es corto Y no vaya a ser Que el tiempo Es tu partida Este cercano Y que Dios Se lo va a llevar Y usted No hizo Lo que tenía Que hacer Que tal Si se muere Hoy en la noche Supongamos Que alguno De ustedes Se muere En la noche Dije 10 Ojalá Que fueran 11 Con usted 11 Pero supongamos Que fueran 11 Y usted incluido Cumpliste Con valor O te fueron A sacar De la cueva Mira Venite muchachito Salí de la cueva Y entonces Dice la Biblia Que pasó Un gran viento Un terremoto Y a Elías Ya ni sabía Donde andaba Dios En el terremoto En el gran vientazo O en el viento Apacible Y había perdido Un poco La sensibilidad Porque cuando uno Se muere en la cueva Pierde la sensibilidad Cuando uno Se enconcha Pierde la sensibilidad Cuando uno Deja de trabajar Pierde la sensibilidad Y si nosotros Hemos dejado De hacer las cosas Con aplomo Con fuerza Que solo somos Dolorcitos Que me duele La rabadía Que me invitó Mi prima a comer Que me invitó A mi abuela A ver la mañana Déjense de historias Porque Dios Los puede llamar Esta noche Y si te llama Esta noche Que le dirás Es que yo No estaba de acuerdo Como la forma Que ellos Trabajaban Que yo no estaba De acuerdo En las cosas Que ellos Hacían Si no está De acuerdo Búsquese otra Iglesia Y vaya a Trabajar Pero trabaje Evangelice Gane almas Libere los Endemoniados Que sus manos Echen fuego De Dios Si van a tocar En el grupo Que sea gente Responsable Que toquen Que toquen Con lo que Deben De tocar Y si van A cantar En el coro Que sea gente Que también Sea responsable Y viva Para eso Si van A ser Del comité O van A ser Diáconos Que sean Hombres De Dios Fuertes Valientes Despiertos Que vengan Que vengan Con un trapo En la mano A limpiar Las sillas A ver Los baños A orar A ungir La gente A ver Cuando pasa Alguien A ungirlo A orar Sobre Él A aclamar Sobre Él De animarnos Los unos A los otros Tenemos Un montón De turistas Aquí Esos Turistas Que siempre Vienen a la Iglesia Aquí no es Parque Hermano Aquí es Una escuela Donde nos Preparamos Para pelear Y tenemos Que luchar Aquí todos Tienen que luchar Porque esa Esa es la clase De gente Que Dios Bendice Y los líderes Que Dios Busca No líderes Ni gente Que ya vivió En el pasado Dice bueno Yo pues he hecho Lo que he podido Ya voy buscando Ya mi enebro Y mi cueva Ojalá le salga Un león En la cueva Y se lo arte Para que nunca Más vuelva a pensar En irse a una cueva Hermanitos Cómodos Que están Esta noche En este lugar Hermanitos Que solo juzgan A los que trabajan Y solo fregando A los demás Mejor usted Levántese Involúquese Si es mujer Con las mujeres Si es hombre Con los hombres Y si es macho Con los machos Nos agarramos También Involúquese A trabajar Y a servir Como diácono Como músico Como comité De apoyo Como maestro De escuela dominical Vele por los niños Ore por ellos Hasta que reciban El bautismo Del Espíritu Santo Vengan temprano Preparemos Luchemos Que el tiempo Es corto Y el tiempo De su partida Se acerca La mía No Gloria a Dios Vengo Vengo de predicar Como 12 horas En avión Vine como a las 4 De la tarde Salí ayer Después de haber predicado De haber predicado Mañana Tarde Y noche Y estamos Condeseados De seguir Sirviendo al Señor Por eso Les digo Que no vienen Por mí Por usted Viene la calaca Por usted Viene Y sería bueno Que vinieran Por Mario Más de 11 Voy a subir A 15 Esta noche Porque ya No hacen nada Echados Debajo De su enebro O en su cueva Bien cómodos Ahí En short En ginas Y viendo tele Y ya no conocen A Dios Si tiembla Dicen Será que Dios Va en el temblor Dicen Si es un gran Ventarrón Será que Dios Este por ahí Ya no lo conocen Porque han dejado De trabajar Manos Esas manos Que tienen Preciosas Usémonas Para salvar Las almas Esa boca Preciosa Que tienen Evangelicen Grítenle al diablo Que deje las vidas Todo el talento Que Dios Nos ha dado Pongámoslo Para él Que esta iglesia Hermanos Pueda ver A fin de año 15 mil personas Adorando a Dios En este lugar Digan gloria A Dios Y eso es lo que Estoy pidiendo Señor Señor 15 mil personas Que terminemos Este año Por lo menos Con 15 mil personas Si no que más Señor Y todos Los que se quedaron Debajo de los cenebros Y en las cuevas Gracias Señor Barre con toda esa gente Que no sirve para nada Vamos a trabajar Vamos a luchar Porque esa es la clase De gente que Dios Todavía quiere usar En la tierra Los que se entregan Los que de corazón Se rinden Los que le dicen Si Señor Eme aquí Aquí estoy Vamos A donde Vamos aquí Allá Por donde quieras Vamos Señor No aguaden el paso Mientras más viejos Métanle más gasolina A todo gas A toda gas A toda gas A toda gas Echenle doble Transmisión Super Y si no Echenle gas Petróleo Pólvora Cuestes y todo No voy a decir Más cosas Pero todo lo que Se pueda meter Echenle Para mantenernos Ahí En la actividad Mientras Elías Estaba haciendo Bajar fuego Del cielo Y matando Profetas falsos Y hermanos Y enfrentando A los reyes Dios jamás Le dijo Unge Al otro Porque él Te va a sustituir Él es tu relevo Nunca se lo dijo Se lo dijo Cuando se aguado Cuantos ya están Aguados aquí Cuantos ya están Aguados Mujeres Cuántas ya están Así Hombres Ya están Aguados No vienen Al ayuno Las mujeres No saben Que había ayuno Todos los miércoles Había ayuno Yo no sabía Y la telenovela Si se la sabe Y cualquier Noticita De esas De los periódicos Baratos Se la sabe Es el tiempo De redoblar Los esfuerzos Y cumplir Nuestra tarea Profética En esta tierra Digan conmigo Yo soy profeta De Dios Aunque no lo crean Hermanos Díganlo Yo soy profeta De Dios Porque si usted No es profeta De Dios No sirve para nada Porque si usted No habla en lugar De Dios No sirve para nada Si usted no hace Las obras de Dios En esta tierra No sirve para nada Tenemos que ser El hombre Que hable por Dios El hombre Que sane por Dios La mujer Que clame a Dios Misericordia La mujer Que libere las vidas El hombre Que cambie Esta nación Porque nosotros Hablamos En nombre Del Dios Todopoderoso Que nos puso Sobre esta tierra Gloria a Dios Aleluya Siéntense bien Caminen recto Saquen el pecho Y vayan Y salven las almas Antes que el diablo Las arrebate Amén Vamos a orar A Dios Puesto de pie Hermanitos Padre nuestro Que estás en los cielos Te damos gracias Porque Señor Como a Ezequías Le llegó el tiempo De su partida Y clamó Así clamamos A ti misericordia Esta noche Señor Danos tiempo Para servirte Antes de que Las almas Se pierdan Antes que Los endemoniados Se pierdan Antes que Los jóvenes Mujeres U hombres Se pierdan Usa mi vida Señor Levante su mano Al Señor Hermano Y dígale Usa mi vida Señor Yo quiero ser El profeta Tuyo Yo no quiero Meterme Bajo de nebros No quiero Meterme En una cueva Yo no quiero Perder la sensibilidad De tu gloria Y tu presencia Quiero ser El hombre Que tú uses Yo no te he servido Con ese coraje Con esa fuerza Pero quiero Servirte Señor En el nombre De Jesús Oigan bien Esta noche Hermanos Quiero invitar A todos Que vengan Aquí al frente Diáconos Diaconistas Maestros Pastores Jóvenes Señoras Señores El que quiera Venir Aquí al frente Que siente Que debe Venir Rápido Yo voy a orar Voy a hacer una oración Por usted Para que el Espíritu Santo Le dé fuerza Y pueda servir A Dios Desde temprano Cada día Leer la palabra Buscar a Dios Servir a Dios Con todo Tu corazón Los hermanos Pastores Pueden venir A orar Con nosotros Aquí al frente Por la gente Con toda fuerza Si usted Diaco No se siente Poderoso Diaconista Se siente Con fuerza Venga a orar Hermanos Pastores Vengan a orar Con fuerza Vamos a orar Porque Dios Levante Estos hombres Y estas mujeres Que nos de ese Figor Espiritual Amor Para que el Espíritu No se siente No se siente No se siente No se siente Disculpa No se siente No se siente Gracias.